Bienvenidos a Cosas de China. Hoy nos trae un nuevo vídeo que va a ser lo más. ¿Por qué? Porque... ¡Hemos traído una gallina! ¡Madre mía! ¿Y la gallina es eso? Pero ¿para qué queremos esta gallina, Gerard? Pues para que caigan huevos. ¿Así? No para que los ponga. Para que los caigan. Para que ponga huevos, ¿no? Y luego comeremos esos huevos porque no acabo de entender muy bien a qué hemos comprado. Bueno, como veis estamos en la granja de Cosas de China, ¿no? La granja de Cosas de China. Bueno, pues nada. ¿Cómo se llama la gallina? Cosas chineros. ¿Cosas chineros? ¿No me has dicho antes que se llama Filipondia? ¡Hola Filipondia! ¿Qué tal? ¡Hola Filipondia! Mi gallinita bonita. Muy bien. Pues nada. Pues hasta aquí hemos llegado por ahora, ¿no? ¿O qué? ¡Oye! ¿Quién hace la gallina? ¿Quién está haciendo la gallina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha puesto un huevaco la gallina? A ver, a ver, coge el huevo, Gerard. Yo creo que esta gallina no pone huevos, los tira. Madre mía. Madre mía. Bueno, la gallina Filipondia es una gallina especial porque no pone huevos, lanza, lanza huevos. Hay que tener mucho cuidado con esta gallina Filipondia, esperemos que no ponga ninguno más. Porque si no, tela. ¿Vale? Ahí está la gallina Filipondia. Bueno, pues deja ahí el huevo ahí al lado. No sé qué vamos a hacer con el huevo porque está explotado. Así que... Cuídate, ahí. No se mueva mucho el huevo. Pues nada, pues ahora sí que hasta aquí ha llegado el programa, ¿no? Gerard, despídete de cosas de China. Solo queríamos enseñaros la gallina que hemos comprado. Y... Filipondia está poniendo una cara rara, a ver. ¡Wala, wala! ¿Por qué ponen una cara rara? Pues no sé. ¿Para sacar otro huevo? Yo sé, esta Filipondia es muy rara porque ya está... ¿Y eso? ¿Qué clase de huevo es eso, Gerard? ¡No! ¡Es de los Chocobattles de Supercigs! ¿De los Chocobattles de Supercigs? A ver, Gerard. ¿Te vamos a enseñar a la cámara? ¡Eh! Chocobattles de Supercigs. ¡Madre mía! Esto es nuevo, ¿y esto de qué va? Ábrelo, a ver qué trae. No sé. Pero mola un montón. A ver, ábrelo. ¿Qué trae dentro? Te voy a dar un Supercigs. A ver, que si pones aquí el huevo, la gallina se le comerá el huevo de Chocobattles. ¡Es verdad! ¿Qué ha traído? A ver qué trae los Chocobattles de Supercigs. Pues un Supercig envuelto. Muy bien. Y este igual es Gerard. Para que un huevo rojo. Lo abrimos. Y a ver si sabe decirme el Gerard qué huevo es. Uy, qué huevo es. Qué Supercig es, Gerard. ¿Algo? ¿Tenemos algo? ¿Tendrás que mirarlo en el papel? A ver, que yo soy el más rápido. No, no se ha venido mal. ¿Por qué? Porque mira. Será el Excelent, ¿no? Se ha venido mal, ¿no? No, en rojo. Excelent rojo. Bueno, atención porque creemos que el primero, alguien me lo puede, o nos lo podéis decir, si el Excelent viene todo totalmente rojo o la parte de arriba tiene que venir color chocolate. No lo sabemos. ¿Por qué? ¡Eh! No. A ver, que Gerard está aprovechando. Y está aprovechando que estoy explicando yo aquí cosas para comer. Y le hemos dicho que para después de comer. Eso no te lo comas. Eso lo hay a un lado. Vale, primer huevo que ha cagado nuestra gallina Filipondia de Excelent. Vale, si aquí nos puede decir si es todo totalmente rojo o hay algo más. ¿Qué hace la gallina? Qué cara más rara. ¿Va a poner otro huevo, Gerard? ¿Eh? ¿Filipondia, qué te pasa? ¿Filipondia, qué te pasa? ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Otro huevaco! Por fin. ¡Qué bien! ¡Esta gallina mola, eh! Con razón el que nos la ha vendido ha dicho, esta gallina es especial. Nos ha costado mil euros la gallina, pero bueno, por lo que veo está bien. Vamos a ver. ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? Venga, deja el chocolate por ahí a un lado. Atención. Super Thin de Battleshop. ¿Qué pasa? ¿El mismo? En azul. En azul. En azul. Y sin color. Vale, pues será así entonces, Gerard. Está un poco direccionado porque nos salen sin el color chocolate, pero será aún así, Gerard. Aunque en el... ¿Y encima del cinturón sin pintar? ¿O qué será así, Gerard? A ver, nos ha tocado el Excelent. Como veis aquí. Y la parte de arriba no viene pintada de chocolate. Por favor, ayudadnos y decid si a vosotros os ha tocado con color chocolate. ¿De acuerdo? Gerard. Se acaba el rollo, eh. ¿Vale? Sí. Sí, sí. Pero voy comiendo. Sí. 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 Pues nada. Pues ahora sí que... Venga, cómete eso. Vale. La gallina filipondia yo creo que ya ha acabado de poner huevos, ¿verdad? Vamos con otro huevo. ¿Filipondia? ¿Sí? ¿No? Uy, uy, uy. Esa cara de qué es. ¿Me quiero ponerme los huevos? ¿Me voy ponerme los huevos? Sí, sí. ¡Aponerme los huevos! ¡Aponerme los huevos! ¡Aponerme los huevos! ¡Ay, mía! Gallina filipondia. ¡Atención! Gallina filipondia pone huevos de todas clases. Como veis, pero los lanza. Vale, pues gallina filipondia acaba de lanzar dos huevos. Hoy al menos comeremos huevo frito, ¿no, Gerard? Pues... Aroza la cubana. Que ponemos los huevos. ¡Flipondia, por favor! Pon huevos. Normal y corriente. Como toda la gallina. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Eh! ¡De los Supercine otra vez! ¡Sí, señor! ¡Bien, flipondia! ¡Bien! ¡Venemos a ver! No sé quién es peor el gallo. ¡Flyos! 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 Ya, estamos... Toda la familia estamos fatal de la cabeza. A ver, sacar... Organiza un poco el tema Porque tienes papel de por todos lados No se ve ni donde se acaba Tercer huevo de Los Super Zinc Chocobattle O Battle Choco O Chocobattle, no sé ¿Cómo se llama esto? Bien, bien ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a llorar Tengo repete ¿Qué va? ¿Cómo lo vas a tener repete? Si veo que es verde Vaya, hombre Nos ha tocado uno repetido ¿Cómo se llama este, Gerard? Bonbon Bonbon Qué bien Nos ha tocado el bonbon verde Que ya lo teníamos Que ya lo teníamos de antes Pero para que veáis Quien es el bonbon verde Aquí lo mostramos Bonbon verde ¿Cómo es esto? Vale, me lo tomaré como así Tú sigue Tú sigue Que sepáis que Gerard Hoy va a estar castigado No sé Con algo Una historia, no sé Sin gallina Te quitaré la gallina Bueno, Gerard Yo creo que Ahora sí Nos despedimos ya Porque Filipondia Tiene que estar He cansado Ya lo poned Uy, os he puesto Tres de chocolate Y dos normales Bueno, Filipondia ¿Qué te pasa? Filipondia Para, para, para No, no, no Cuidado el huevo No, no, no Bueno Casi se cae Casi se nos cae el huevo No pone Filipondia Filipondia Fíjate que te cita Vamos a ver Yo creo que este ya será el último Yo creo que sí Que es el último ya Porque Filipondia Ya no voy a mirar Para Vamos a ver Que toque uno repetido Tenemos Cuatro Y ya tenemos uno repetido ¿No está repetido? ¡No! ¡No! Bien, bien, bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El contrario A ese No sé cómo se llama Míralo cómo se llama ya Mientras yo lo abro Oye, pues muy bien Pues vamos a un ejemplo de cinta Porque si te fijas Mira Ya Ahora haremos un repaso De los superkins Que nos pueden tocar En el Soko Battle ¿Cómo se llama ya era? ¿Es para hoy? Cap-ta-ni Mi-ki-ki Cap-ta-ni-ki Es este de aquí, señores Sí, señor Cap-ta-ni-ki En azul Vamos a hacer un repaso Bueno, os lo pondremos en pantalla Los diferentes superkins Que os pueden tocar En este modo de conseguir superkins Que es por los huevos de chocolate Vale, pues ahora yo creo que sí Ya era Pues sí Yo creo que también Ahora ya Ey, ey, ey Que está poniendo una cara rara Que está poniendo una cara rara Cuidado, apartar esto, eh Aparta, aparta A ver Si Va a explotar Aparta, aparta Aparta, aparta Porque Eso, guárdalo todo, Gerard Pero No sé Esta gallina se está poniendo roja Cuidado, eh Madre mía Madre mía ¿Qué es esto Lo que ha hecho la gallina filipondia Tío ¿Qué es esto, tío? Madre mía Pues nada Con esto y un bizcocho Esto va bien para el pelo Gerard, eso dicen No sé Yo no lo voy a probar Yo la hacía gallina filipondia Por hacernos esta estropicio Y esta cosa Muy bien, gallina filipondia Ahora me tocará limpiarlo todo Qué asco, tío Bueno, pues nada Hasta aquí cosas chineros Qué asco Bueno, pues Despídete, Gerard Si tú Tú liala más ¿Quieres despedirte ya? Que no voy a limpiar nada más Chao Así te despides tú Hasta luego Y dale like Dale like Suscríbete Suscríbete Que es totalmente gratis 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 Y gratis Lo tenéis abajo Donde pone suscribirse Y darle a la campanita Hasta adiós ¡Gracias!